Encontramos aquí con miembros de la recién elegida asociación de autores y directores del carnaval portuense para presentar un evento carnavalesco benéfico que va a tener lugar el próximo 20 de octubre en la Sala Marsalá Antigua Discoteca Pantalán de Puerto Cherry y que esta nueva asociación, esta nueva junta de la asociación de autores y directores del carnaval portuense pues va a realizar en principio con un objetivo que es de poder saldar al día las cuentas de la asociación que no estaban lo bien que debían de estar en estos tiempos y por eso pues se han visto obligados a hacer este primer acto. Yo quiero aprovechar en primer lugar para felicitar a la nueva asociación de autores y directores del carnaval portuense. Hay muchísima gente joven y eso creo que es bueno y es buena sabia para el carnaval portuense y prueba de ello es desde que han salido ya elegida la nueva junta pues la cantidad de iniciativas que están planteando al Consejo Municipal del Carnaval y en actos como este y otros muchos más que habrá en el futuro siendo conscientes de la situación que hay y que somos nosotros mismos los que tenemos que buscar esa refinanciación del carnaval portuense con lo cual pues invitar a todos los portuenses, a todos los amantes del carnaval a que el 20 de octubre, que ahora Jesús Forte nos explicará mejor con más detalle que es lo que podemos ver allí pues acudamos a Puerto Cherry, a la sala Marsala y en este tiempo ya antes de que acabe último trimestre del año pues vivamos una noche carnavalesca y de paso pues podamos pues ayudar y empujar y animar a esta asociación de autores y directores del carnaval en definitiva ayudar y empujar al carnaval del puerto de Santa María Bueno, la asociación de autores y directores del carnaval portuense tiene el placer de comunicarle que el próximo sábado 20 de octubre celebraremos en la sala Marsala en Puerto Cherry lo que era antiguamente Pantalán a las 11 de la noche pues la noche remolinera Dicho evento contará con las actuaciones de dos agrupaciones del mismo autor, Quique Remolino en este caso y presentaremos la Chirigota que es el protagonista, tercer premio del COA de Cádiz en su modalidad y la comparsa de Quique Remolino Cardoso que presentará una antología que recibe el nombre de la remolinera y que también este año 2013 participará en el COA del concurso de Cádiz La antología, bueno el atractivo de este evento que estamos haciendo es que nunca las dos agrupaciones del mismo autor han cantado juntas entonces es un atractivo más para este evento que estamos organizando La única, bueno, la única la organización de este evento se va a hacer para saldar una deuda de la antigua Junta Directiva de la Asociación de Directores en que ronda unos mil euros y por eso queremos hacer un llamamiento a todos los carnavaleros y gente del carnaval para que asista al evento Importante también es la colaboración que hemos recibido tanto como del Ayuntamiento hoy por parte del Ayuntamiento para hacer la rueda de prensa como los distintos negocios que han participado que sin ellos no hubiéramos podido empezar a realizar el evento El patrocinio lo hemos recibido del CCA Centro Comercial Abierto El puerto de Alcal el Sol Más que Uñes Bar Fermeza el Rincón del Arte Cien Palacios Tejas Artesanos del Puerto Buenas Impresiones Discoteca Marsalá y Gintonería Malaspina ¿Vale? Y ya conmigo, pues yo ya con esto he terminado Y bueno, que os invito a que nos compréis las entradas porque está la cosa... Yo sé que la cosa está mal y por eso hemos puesto también los precios módicos de 6 euros No es nada porque últimamente el tipo de convocatoria esta de carnaval está rondando entre 10 euros, 12, 18 y nosotros hemos puesto un precio para que podamos soldar esa deuda que tenemos no es para ganar ni tener fondos ni nada sino simplemente para saldar la deuda ¿Vale? Muchas gracias Bueno, las entradas Sí, es verdad porque eso no lo tenía aquí Las entradas, los puntos de venta los tenemos en Buenas Impresiones Micael Alamburu Val Los Claveles El Tejar Peluquería Paranoia Calle Valdés Bar Vicente Los Pepe en La Placilla Los Pepe de Lola frente a la Iglesia La Palma Peña La Mezquita Calle Postigo y Peña Corribolo Rivera del Río También tenemos dos puntos de venta en Cádiz que es el Caserón del 3x4 y Disco El Mellín Calle Valdés Lots